Hola, hola, bendiciones, esperando que ustedes la estén pasando muy bien. Por acá me encuentro en el hogar de Vidania, a como se dieron cuenta del video anterior, que a ella le picó una lacrándida. Entonces, de la caída que ella tuvo, ella no aguanta el dolor. Ahí ella les va a explicar bendiciones para cada uno de ustedes, los que van a entrar a ver este video. Les agradezco mucho también por ese gran apoyo que ustedes nos están brindando a nosotras, ¿verdad? Con ver nuestros contenidos. Ahí vamos luchando poco a poco. Y les brindo un fuerte abrazo hacia la distancia a cada uno de ustedes. Entonces, por acá me encuentro con Vidania. Hola, amigos, bendiciones para cada uno que van a ver este video. Esperando que se encuentren bien con su familia, donde quiera que ustedes vayan. Que Dios me los acompañe y me los guarde siempre, ¿verdad? Y gracias por sus apoyos que nos han dado, por dejar sus comentarios, ahí su like. Gracias a Dios a ustedes. Y a Dios, ¿verdad? Yo les agradezco también a Él por sus comentarios de ustedes, por seguirnos apoyando. Pues, muchas gracias, ¿verdad? Y que, pues, vieran que yo, como le pude decir hace 15, que yo me picó un alacrán, yo me caí de la cama. Pero ahora ya tengo días que yo me he sobado sola, pero no es igual. Porque como yo realmente no tengo bien mi cintura. A mí, yo cuando estuve chiquita me caí de arriba del segundo piso, pues, y de las escaleras. Y me caí, me golpeé. Y realmente yo no tengo bien mi cintura. Y ahora me la acepté porque yo golpeé en esta cama. A ver, me caí de la otra para esta. Acostada. Caí yo aquí en esta cama. Que está aquí. Y yo le dije a Él que me golpeé en esto. Yo no aguanto todo esto de aquí. Para acá. Ese dolor yo no lo aguanto. Yo siento que cuando camino se me hable. Y si me voy a, así como estoy ahorita, yo siento que a día. Lo siento todo aquí. Y si me hago del lado, igual. Si me puedo dormir, ya tengo varios días de no poderme dormir. Porque yo así estoy. La pura pastilla ahí está. Qué feo eso de la distancia de dolor. Muy bien. Ahorita la voy a sobar entonces. No solo que no está acostumbrado a andar para arriba y para abajo. Sí, yo. Cuando estoy bien, yo me pongo contenta que puedo hacer mi limpieza. Andar para allá y para acá. Yo amanezco muy feliz. Le doy gracias a Dios. Ya da pena. Siempre uno le tiene que pasar algo. Sí. Sí. Y también que Dios me pide a Patricia Sánchez, que siempre está saludándonos ahí. Pues muchas gracias por sus saludos. Que Dios me la pide siempre a ella. También a Anita Gómez ya ni nos dio, ¿verdad? Bien ahí está ella. Yo no la he visto, ¿no? Sus comentarios no he visto de Anita Gómez. Pues que Dios me la pide siempre a ella. Vaya. Y me la guarde también. Así es. Mira, ahorita que me está saludando el tiempo está abierto. Es que todo lo sé. Ay. ¿Qué o no? Sí. Es que él de qué tiempo está. Me dijo que la sobre mi mami no le digo porque yo no aguanto. Que la sobre mi mami no. O le dije a ella. Ah, pero ahorita que ya no, ya no le digo. Mejor le dijo usted que me salvara porque finalmente yo no puedo. No, 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 no. No, 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 no. Yo me doy cuenta que duele por la razón de que cuando Dona Paulina aquel día que me sobó, ¡Ja! Yo sentí un gran dolor. Ay, yo no aguanto. Para lavarme a costar. Aguante, Lena, porque. Tengo bien inflamado. Sí, tiene bien inflamado. Y por qué no me había dicho usted. Este ya no quería que me sobara porque cuando yo le va. Cuando yo acababa de hacérmelo, estabas paquillo. Yo hasta para ir a orinar esto, yo me sentía bien fea. Sí, tiene bien. Cuando yo le acababa de pitarme la lagrán y me iba a sobar, yo me sentía bien mal. Ay. Ay. No me le dije. Sí, es. Sí, es. No me sentía bien. Ya se. Sí. agua voy a apagar un poquito el ventilador porque como se escucha y para acá no estaba el ventilador estaba para la otra a veces hace mucho ruido si se escucha raro cuando uno mira el vídeo y ya llevaban los varios minutos ya con el ventilador a las suscriptoras lindas que dicen que ellas no se pueden sobar yo les digo que por acá abajo de su vientre se hagan sólo así para arriba para arriba así ahí se nota cuando la matriz está inflamada o cuando la matriz está baja ya casi le va llegando pero duelo mire sudando a chorro si del dolor que sienta no aguanto ay ay ahora la cintura ay yo siento lindo ya no aguanto ahí está tualla se puede arropar sus piernas ay si no aguanto estar así viste ay no usted todo aquí en agua la cintura más que todo ay si usted hasta chibola tiene que ver ay dios mí ay ay si ahorita que me está sobando y siento que me pega y me despega la cintura ay no ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay lo bueno que se curó de lo que le salió en su estómago si gracias a dios de todo lo que me que dio el doctor que me dijeron que me hiciera pues bendito sea dios me curó ay dios mío pero mire se curó de una y cayó de otra si y la otra vez era mi oído también si usted ay no se me dice mami vas saliendo de una y caes a la otra te salís de una vas cayendo a la otra mes si ay pero yo no aguanto lejos así es que y dania sale de una y cae a la otra si dios guarde lo que pasa que yo no me estoy sosiego a mí me gusta andar colocando las cosas para allá para acá para allá para acá me gusta ordenar en su casita ay me gusta andarla ordenando me gusta verla bien arreglada y bonita la otra vez también que estaba componiendo su cocina ahora le cayó una viga también también allá del otro lado en el otro cuarto de la cocina si yo no tengo suerte para nada ay porque soy traviesa dice él no espera que lo haga usted es muy atrevida cuando yo miro ya lo ha hecho no espera que yo descanse me dice se va a matar solita porque ese día me cayó aquí en la cabeza dios guarde bajándome de la silla y me cae encima metje ay, ay, ay ay, ay ay, si no aguanto ay, ay, si no aguanto el dolor ay, dios mio así de la mitad, ahí le trono, le trono porque le estoy haciendo así, ay, ay, ahí si como me duele, si, si le trono aquí mi, si así no puedo estar, si yo a mi, yo estaba solo así recta, estaba dormida, ay no, del dolor, así muy recta, no, tengo que estar así jalado en mi pie, porque si no, no puedo dormir como me duele, ay no usted, si yo duermo bien castigada, por el dolor de la cintura, ajá, usted escuchó el de trono, si, cuando yo le hice así, como agarrándole así, como si se pegó el hueso en la cintura, si, como que, si, así le hice, ve y trono, ahorita ya no, ya no le dolió mucho, ya no, ya ve, como si menea oscura el hueso, ay no usted, si, santo Dios, va, ahorita le voy a sobar otra vez, y trono duro, duro, trono usted, y ve, si yo no, así ve, está recta mi pie, ay Dios, es un infierno, le digo yo, qué dolor, le digo yo, yo cambio, yo si tengo que dormir bien, cogido mis pies, ya le llegó su matriz, pero me duele, si, porque no ha tomado nada para la inflamación, pero ahorita le voy a, a preparar su remedio natural, para que se le vaya así, porque eso es lo que tiene también, pero ahorita lo que usted tenía, era molesta la cintura, del, del somatón, del somatón que llevo, muy bien, entonces, este, ay, siéntese, ay Dios, su de a chorro, así como estaba viendo yo, un video, que hacen solo show, de que se callen, de que aquí, que feo hacer algo así, si, porque imagínese que uno, inesperado, se da uno sus somatones, porque de igual manera, yo también cuando me he caído de la moto, Dios le castigue a uno, de hogar, de, si, muy bien, entonces, siempre, eh, diciéndole a toda mi gente linda, pues, que, de veras que nosotros, eh, los apreciamos mucho, donde quiera que ustedes se encuentren, yo les deseo lo mejor, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, donde quiera que ustedes se encuentren, aquí está, mira, limpia ese fuego, que está sudando usted, donde quiera que se encuentren, siempre les deseamos lo mejor, eh, ya que, como yo digo, va mi grupo, eh, los que estamos, siempre unidos, ¿verdad?, es un grupo familiar, que son mis nueras, mis hijas, y yo, ahí siempre ayudando a la comunidad, ¿verdad?, porque a veces, hay hogares que, no cuentan con, con, recursos, pues, ustedes muy bien saben, que sin dinero, uno no, no puede hacer sus compras, ¿verdad?, entonces, como vienen acá conmigo, así malitas, eh, con dolores, algo así, pero si yo tengo, con lo poco que yo tengo, ahí los voy apoyando, muy bien, así nos despedimos, felices, contentos, hasta el próximo video, bendiciones. Gracias.